y que una amigues yo soy yo y bienvenidos a mi canal otra vez como están mis bellos muñequitos y muñequitas de carne y hueso de aparador pues nada el día de hoy vamos a hacer otro vídeo bueno estamos en otro vídeo hoy vamos a hacer un tipo pues yo creo que es como entre haul y review de una hermosa muñeca que me llegó de hecho ya como tres días antes pero la verdad es que no me iba a esperar hasta el día de hoy a grabar porque ya la quería abrir pero pues sí unas cositas que venían aún no las he abierto porque las quería abrir con ustedes bueno si me sigues en instagram bebé que si no me sigues te lo voy a dejar en la parte de abajo para que vayas y me sigas este subí unas historias de que me había llegado esta hermosa muñeca que es jody wolf de el cumpleaños de dráculaura o 1600 dulces 1600 de dráculaura que por cierto ya se seca el 14 de febrero y les tengo les tengo preparado un especial súper cool así que pues nada pues sí esa fue la muñeca que me llegó la verdad está súper bonita creo que siempre digo eso en todos mis vídeos pero es que de verdad está súper bonita está como ya les había hecho en mis otros vídeos que si los viste pues seguramente ya sabes que de la colección de dulces 1600 sólo por el momento tenía a frankie que creo que está por aquí arriba y pues que quería completar la línea y pues ahora ya tengo a claudín y viene otro en camino que es para el especial de 14 de febrero así que suscríbete a mi canal para que no te recuerdas ese ni ningún otro de los vídeos pues sí me llegó esta hermosa chica a mis manos la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerla es hermosa de verdad y pues nada este como les digo me iba a esperar a abrirla con ustedes pero puede que me llegó y de hecho fue lo que subió a mis historias de instagram que dije es que ya no puedo esperar a abrirla y pues nada la abrí además de que sirve que ya aquí en el vídeo claudín se presenta ya súper bonita súper bañadita con su cabello súper lisito súper sedoso no venía muy no venía muy enredado pero si le hacía falta una tuñadita por aquí les voy a dejar unas fotos de cómo es que traía el cabello y cómo fue que pues está ahorita como es que lo tiene esta hermosa chica bueno se preguntarán si compré a esta hermosura en caja o de segunda mano en la respuesta es que no la compré sin caja yo no las coleccionó en caja en caja sólo tengo la directora buena sangre y pues nada este era de segunda mano pero la verdad que está súper bien fincada y súper buen precio se venía la muñeca súper completa en cuanto a outfit y en cuanto a accesorios que es lo que les digo que no había abierto los accesorios porque me esperé para abrirlos ahorita con ustedes vean esta es mi hermosa clothing wool que seguramente muchos de ustedes ya la tienen entonces pues bueno ya sabrán la belleza que es esta muñeca o sea ven en el taconazo además su vestuario me encanta su cabello también está súper bonito súper seducito súper suavecito tiene muchos como brillantitos morados sus aretitos este como smoking porque obviamente en el cumpleaños de draculaura tenían que ir súper elegantes y este como es el saquito negro que en la parte de las mangas tiene como peluchito también este como cinto con la luna su moñito super cute morado este detalle de animal print la verdad es que está súper súper bonita pues sí como les dije es una muñeca que tenía muchísimas ganas de tener ya por fin se me hizo así cierto aparte de la muñeca que les digo que viene en camino para el especial de 14 de febrero que creen también ya me encargué el carro de draculaura bueno pues los accesorios que venían con clothing wool pues con estos que les digo que no los he abierto o sea la muñeca me llegó súper bien empaquetada súper bien cuidada muchísimas gracias a ale días que seguramente va a ver este vídeo la verdad es que muchísimas gracias me encantó la muñeca y gracias porque en la caja de envío venía una como calcomanía de clio de nai que por aquí les voy a dejar una foto de la caja no sé si se sabía que era yo creo mi favorita de monster high pero muchísimas gracias o sea de que en cuanto vi la caja dije oh my god clio de nai o sea esto se va a poner bueno y pues nada vamos a abrir los accesorios por aquí voy a dejar el clothing bueno pues o sea es la primera vez que veo esto desde que o sea que lo toco digámoslo así porque pues les digo que no lo había abierto viene con el hermoso vestidito que es bueno todos sabemos que todos traen un regalo para el cumpleaños de draculaura entonces pues esto es el vestidito que claudine world le va a regalar a draculaura este 14 de febrero está súper bonito he visto que pues muchos me ponen este vestido a claudine world la verdad antes de ponerle que después de que le lavé el cabellito de eso le quería poner este vestido para ver cómo se veía porque se me hace que se me hace que se mira muy bien con este pero dije hoy no porque voy a esperarme abrir con ustedes está los accesorios pero en un futuro después se lo voy a poner para ver cómo se ve es este que está aquí es como negro de la parte de arriba tiene detallitos en blanco y lo de abajo es tela como fuchsia con rayitas negras y bueno aparte del vestido también estas muñecas del cumpleaños de draculaura incluyen una llave o sea me siento yo de que en comercial ya saben que decían las muñecas del cumpleaños de draculaura incluyen una llave úsala para descargar monstruos o sorpresas de monstruajalatina.com además que bueno esta llave es como la que usaron como invitación para la fiesta de draculaura es esta es un llaverito lo voy a usar de que en mi cartera se descone y bueno pues su cepillo que la verdad si traje el cepillo no no era tan importante para mí los cepillos y su bolsita que de hecho ahorita en la base que la tengo no es la base con la que venía porque aquí viene adentro y tampoco le había puesto su bolsita porque también venía aquí en la bolsita pues está súper cute como negra con detallitos doraditos y un moñito morado que va súper a juego con su atuendo de clothing y la parte de donde se agarra es como de peluchito negro que también combina con las mangas de su saco y la invitación no recordaba que traen invitación vean por este lado viene la una foto de draculaura y por el otro lado viene este detallito pues nada ya la vamos a poder poner junto a nuestra hermosa frankie próximamente otra que ya les dije también chica atención listas déjenme ya la puse en su base déjenme ponerle su bolso ah vean que hermosa se ve con el bolso o sea ya cambia si o no se ve más bonita capaz si me pongo hasta la llave de arete al rato así de que y que onda amigos y yo con la llave y pues nada claudín nos va a invitar al cumpleaños de draculaura este próximo 14 de febrero así que usen la llave usen la llave como invitación pues nada amigos este fue el review de hoy de mi hermosa claudín pues nada solamente se las quería presumir y enseñar lo hermosa que está muchísimas gracias ale está súper bonita y pues nada el día de hoy se agrega oficialmente a mi colección de Monster High dale like al video si es que te gustó no te olvides de eso suscríbete a mi canal para que a partir de hoy no te pierdas ninguno de mis videos este y todos los demás que voy a estar subiendo también ve y reproduce los videos anteriores te los voy a dejar abajo este pues nada te estoy diciendo que a ver si me sigas a instagram también te lo vamos a dejar aquí en la parte de abajo no te olvides de dejar tu hermoso like y suscribirte al canal y pues nada los estamos viendo en otro video ¿verdad? ¿verdad? ¿sabes? ¿verdad? adiós 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 adiós